Hola embajada, buenos días, mi nombre es Yustamia Molina y quiero aprender inglés porque es una oportunidad que siempre he esperado en mi vida, porque sé que como cultura profesional me abrirá puertas porque es un idioma que se habla a nivel mundial y en el campo laboral es innecesario saber este idioma. Gracias por la oportunidad, bendiciones y hasta luego.